Bueno, efectivamente, nosotros cuando la provincia, no es cierto, abrió la recepción de proyectos para el tema de la tasa de avión, nosotros, bueno, presentamos todo el proyecto que teníamos acá sobre el tema de la pavimentación, y en el día de ayer en el Centro Cívico se hizo una reunión y se entregaron a los primeros municipios y comunes que habían presentado todo, y obviamente que se les había aprobado, no es cierto, el proyecto, con lo cual, bueno, nosotros nos entregaron un cheque de 300.000 pesos, de acuerdo a los montos, McKenna le corresponde alrededor de un millón de pesos anuales, que se entregan en tres etapas, obviamente estas etapas vos tenés que invertir, rendir, una vez que esté aprobada la rendición de toda la documentación que vos presentes, ahí comienza recién la segunda etapa, así que bueno, nosotros ya habíamos presentado el proyecto de pavimentación, está aprobado y tenemos el dinero para comenzar a trabajar nosotros sobre lo que ya se había presentado. Luis, este monto, digamos que por lo menos en primera instancia han recibido 300.000 pesos, ¿alcanza como para comenzar una de las primeras etapas, digamos, de la red de asfalto? No sé lo que van a ser. Sí, sí, es asfalto. Sí, alcanza para comenzar en la primera cuadra. O sea que desgraciadamente los números se están yendo por la inflación, va aumentando las cosas, nosotros cuando hicimos el proyecto allá por septiembre, octubre, era una cosa y los valores son distintos, pero bueno, es para empezar y bueno, vamos a empezar, por lo menos el proyecto está, qué cuadras se van a hacer, así que bueno, ya vamos a comenzar con la gente de Obras Públicas a día de Garamán y comenzar a trabajar en esto que es tan necesario, hace años que venimos hablando del tema de pavimentación y que necesita más que nada, porque si bien se han ido haciendo cosas en otros sectores, yo creo que el tema de pavimentación es muy necesario y bueno, así que vamos a empezar ahora a trabajar en esto. ¿Cuál sería el lugar que tienen pensado y si con este monto alcanza más o menos para qué cantidad de cuadras? Mira, cuadras no tengo muy bien fijo cuánto, pero no sé si llegar a pasar una cuadra, a lo sumo, ¿viste? Acá la idea que nosotros tenemos, el proyecto original era la calle Cipriano Morelli desde la avenida IRE hacia la pista de atletismo y después enganchando la calle Italia desde la Cipriano Morelli hasta la Ricardo Rizzati, que sería la salida de los ómnibus, que a veces originan bastante cuando llueve, las calles quedan muy deterioradas y demás, o sea, esa sería la primera etapa nosotros que tenemos proyecto y que se presentó. Obviamente, bueno, hay muchas ideas, hay mucho trabajo, pero bueno, también, como decía en un principio, desgraciadamente siempre el valor de dinero es el que a veces te maneja los grandes proyectos que vos podés tener, porque uno va, comienza esta obra de pavimentación, comienza esta etapa, pero también tenés que ir cobrando, haciendo el aporte de la gente a través de la contribución por mejora que uno le está haciendo, bueno, que nos permita, ¿no es cierto?, seguir con la construcción de otras cuadras de pavimento o terminar esta primera etapa. Pero bueno, el inicio está, así que ya comenzaremos a trabajar con esto y bueno, ya veremos después los vecinos, ¿no es cierto?, que sean afectados por esta obra de pavimentación a través de la contribución por mejora que vayan pagando y, como te decía, nos permitan, ¿no es cierto?, poder seguir ampliando la obra de esta. ¿Cuándo, si es que hay fecha, se recibiría el próximo monto? Eso depende todo de nosotros, nosotros y de la provincia, ¿no es cierto?, pero digamos, nosotros tenemos que invertir estos 300.000 pesos, presentar la rendición, una vez que esté aprobada la rendición, bueno, se informa a Tesorería de la provincia que está aprobada la rendición y para que Tesorería haga el desembolso de la segunda etapa. Eso ya no sé, teóricamente el dinero estaría, no creo que demore mucho, pero bueno, también depende de nosotros comenzar a trabajar para juntar, ¿no es cierto?, gastar el dinero y rendirlo. En este caso, ¿qué empresa haría la obra? ¿Es decir, sería municipal o tendrían que contratar a alguna empresa de afuera para hacer por lo menos la primera etapa? Mira, acá se estaba trabajando con ver si lo podíamos hacer con empleados municipales, con gente municipal, comprando el cemento, o sea, se estaba elaborando todo más o menos a ver qué es lo que más nos combina, teniendo en cuenta el precio que obtenemos, qué es lo que más nos rinde, ¿no es cierto?, rendir lo más posible ese dinero y bueno, obviamente puede ser o con personal municipal, o un mix, ¿no es cierto?, personal municipal y trayendo la mezcla o así de otros lados, o sea, ya vamos a ver cómo lo definimos a esto ya en los próximos días, o horas, digamos, por así decirlo.